La Dispa Me llaman La Dispa Y yo no sé Por qué me hacen daros Me dicen que Soy un Casanova No me quiere tu mamá Papá me ha dicho que Solo soy un mijo Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no me esperas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero La Dispa Me llaman La Dispa Y yo no sé Por qué me hacen daros Me dicen que Soy un Casanova No me quiere tu mamá Papá me ha dicho que Solo soy un mijo Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no me esperas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo La mispa La mispa La mispa La mispa